y el wangovil el wangovil ya no es el wangovil gente buenas tardes buenas noches buenos días acaba de dejar el bombo vil de ser el wangovil gente acaba de dejar de ser el wangovil le pasó la chispa suprema y ahora gente es don bombo vil gente ya nomás le falta un bigote y un sombrero al wema le voy a poner un sombrero mañana el de mi tío allá arriba y un bigote acá don bombo vil gente le vamos a decir de ahora en adelante van a ustedes a ver ahorita qué pasó con este con este carril al cofre ni lo vamos a abrir gente así de cabrón está el pedo el cofre ya está cerrado en este cofre no se va a abrir ya se le pusieron sus llantas miren ahí están sus llantas ya creo que luce mejor ahora sí william así es francisco alcántara vamos a ver por 75 estrellas gente ahora sí conviene que compartan y conviene que manden estrellas porque esto que van a escuchar ahorita está bestial gente bestial una crea de ese rol rol de este rodolfo como a la cosa ya wey ya quedó ya quedó mañana lo vamos a calar ya ahorita ya se logró lo que sé lo que se quería que quedara estable que quedara jalando bien y la neta fue un exitazo porque se mamó josé lópez y la neta sigue no mames prende lo que comparte un poquito más gente compárteme un poquito más porfas para aprenderlo para que ya seamos la mayoría mucha gran javier por las estrellas aparece gente si son estrellas gratis ahí están mire y son estrellas gratis mande las mande las porque ahí va la cosa gente o bueno ya lo vamos a aprender ahorita como le digo ya no vamos a ver el cofre el cofre ya está cerrado ya no se va a abrir les voy a presumir nada más algunas cosas antes de encenderlo que vienen siendo las llantas de atrás eso lo que vamos a utilizar miren esos son los rines los rines web performance y son las llantas husier 20 20 17 es correcto entonces acá está anda el tío cuando anda culeco con la con la cavernicolita ahí y ahí está la otra llanta y ahora sí gente listos listos o no están listos todavía compartido compa muchas gracias nelson pues ahí va gente ahora sí les agradecería mucho que compartan el vídeo y que mandan las estrellas estaría muy lindo aprovechando que son gratis las estrellas gente están listos pues yo también así es que ahí vamos gente vamos a ponernos adentro como que ya vamos a correr bien fíjense como que ya vamos a correr ahí va como que vamos a correr gente escuchen nada más éste este animal listos sí algo bello para el camello gente ahí está el móvil vean vean la 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 el tacómetro que se como reacciona en cuanto tiento la pata gente el tacómetro reacciona inmediatamente muchas gracias gente que estamos dando estrellas la presión de aceite gente miren al chingazo una chulada como va quedando el bombo el gente no le vamos a poner la palanca que compramos también ya le da la vuelta la palanca gente le gusta la palanca que le vamos a poner aquí está la voy a poner aquí para que miren la palanca pero fue todo un éxito el bombo el gente va bien qué les parece ya encontramos los detallitos que traía los dejamos todos Miguel Ángel muchas veces por las estrellas le quiero mover las llantas al presbide señor sí güey si algo bien las llantas esas pues ya gente y ahora sí ahora sí creo que mañana lo vamos a calar ahora sí mañana lo voy a llevar a lavar al car watch pero lo voy a llevar andando voy a poner el teléfono acá para que darle un acelero para que suene pues ahí está gente ese humo que es que ven es porque todo está en el nuevo todo el sistema móvil está nuevo el ojero están pintados entonces está sacando toda la pintura todo lo que se le hizo al motor aquí está el tío Lalo que vino a rifarse con ya se reloj ya se va ya se vino lucir el tío muchas gracias tío Lalo mañana le le digo para para ir a calarlo y este y ver con el carburador si amor ya está tío Lalo muchas gracias ahí está buenas noches ahí está gente me gustan más las llantas las otras llantas ángel troncos o que la verga pues ahora sí pillas al niza no no qué pasa y uno rodríguez muchas gracias saludos dice dice güey para dos semanas cambios de motor si no pues si hay que cambiarlo y cambiarlo suena máximo wikis pero les voy a mostrar gente la palanca les voy a mostrar la palanca para que la vean y como más o menos va a ir instalada gente voy a mostrar la palanquita para que la vean esta esta no sé si la pueden esto ya la vamos a poner primero vamos a ir a calarlo todo el pedo y ya para que quede bien instalada porque la quiero bien instalada le voy a decir como la quiero instalar gente le voy a decir como quiero que vaya miren esta palanca gente está bien pasa de verga desde que la mire me enamoré de ella esta palanca está alta pero está demasiado alta gente entonces lo que voy a hacer aquí al momento quitar esta gente vamos a quitar esto de aquí vamos a quitar esto de aquí y vamos a ponerle aquí lo negro no lo vamos a poner lo negro no gente vamos a poner más la pura parte metálica este la que vamos a poner aquí y va a quedar como original así que aquí es donde vamos a estar moviéndole los cambios ya después les digo cómo es cómo van a funcionar porque ahorita como no está puesta es un poquito difícil moverla pero esto la parte metálica esta parte aquí va a ir aquí gente vaya atornillada no sé si en esto de aquí o en donde quede y luego ya con su base original yo creo que va a quedar al chingazo no sé por qué se me hace que va a quedar al chingazo gente dice de qué sirvió ponerlo tan algo si le pudiste llantas de patineta no pues no no entenderías cabrón no entenderías algo bello misel cruz muy buen proyecto felicidades muchas gracias javi miranda quien te preguntó de la palanca dani osito nadie yo solito quise quise decirle y aquí gente aunque no me preguntado esta madre pues vamos a ponerlo provisionalmente aquí en lo que me llega a la base en lo que me llega a la base para ponerle a los estos 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 relays este botones acomodados en la pantalla y luego hay que poner el retardador también hay que buscar el espacio entonces la pantalla original digo la base original me gustó porque está cuadrada y me van a caber todos los botones como poner para que no se mire tan fuerte todo el boquete por lo pronto va a quedar así en lo que me llega me llegará como el miércoles jueves de la siguiente semana y ya le vamos a poner todo lo que va a llevar aquí todos los relojes y ahorita pusimos este mañana voy a recoger unos que que mandé pedir y mandé hacer para ponerlos ahí todos sus relojitos todo y que vaya quedando todo bien estético son cambios automáticos esta transmisión jose arturo es como si fuera estándar wey es esta es una transmisión reversible y yo tengo que meter los cambios pues es que esta palanca pues no es para eso pues si lo vamos a hacer con esta pero es un poquito más batalloso con esta palanca pues mañana la voy a quedar con esta palanca pero es un poquito más batalloso pues y esta palanca ya es para eso es una palanca para 350 y 400 y se puede usar como reversible porque esta transmisión que traigo acuérdense que esta transmisión que traigo es reversible no es como las normales esta transmisión trae los cambios al revés por ejemplo aquí bueno se hace que yo estaba aquí porque venía marcado 1 2 3 4 y esta es al revés esta va a ser 1 2 3 va a ser esta al revés gente no 1 2 3 esta va a ser 1 2 3 va a ser así pues va a ser el revés algo bien isidro quema llanta no ahorita no puedo quemar llanta wey todavía no puedo quemar llanta hasta mañana mañana se le van a como 2 3 tallitos que le faltan y listo le dice isidro quiero mandar 3 pero no puedo aquí wey ahí donde está la estrellita ahí pícale la estrellita y ahí te va a indicar si hay estrellas gratis si hay estrellas gratis mándelas porque el facebook las está regalando y ahí está no tienen que gastar nada nomás picarle y mandarlas esto lo que tienen que hacer luis garcía saludos que proyectazo va quedando bien perrón que chingonería así gente ahora les voy a mostrar el motor que va quedando justamente como yo lo quería hay que detallarle todavía más cosas no pero ahí va ahí va pintando ahora pintando como queremos miren ahí va pintando como queremos gente limpiecito falta todavía ponerle sus bases falta ponerle la base la base de estas bases hay que ponerlos todavía esta base hay que ponerlas todavía gente para los cables esta base para los cables para que no anden los cables para que no los cables todos sueltos esta base es para eso para que vayan cabezas acomodaditos este mañana lo voy a comprar para que en este no este no va aquí pues para que lleve su manguera ya bien porque aquí tiene este ponemos que se puso porque es el que estaba a la mano entonces esto lo vamos a quitar ya que esté todo vamos a lavar todo machine para ya detallar detallar los alambritos que anden por ahí pintar los hospitales donde se ha despintado ya que quede todo bien acomodito bien estético muchas gracias javier viendo por los cintas estrellas muchísimas gracias ya encontró aquí mi compa eric coven con las 75 estrellas gratis salió también las encontró manuel ibarra 35 estrellas gratis esta gente aproveche ahí están mira y piquen las son gratis las estrellas gástenselas todas tomo el facebook las está regalando no tienen que gastar nada si quieren gastar con mi compa wilmer sambo que mandó 200 como mi compa el yud garce que mandó 200 pueden hacerlo también fresco cabrera también cabrales también mandó 200 fidel martínez mandó 35 muchas gracias rubén maldonado mandó 200 acuérdense que ahorita gente ahorita como a las como a las 9 o sea como en una hora y media voy a hacer un en vivo de la página del bombóvil para hacer un resumen de lo que de lo que fue hoy platicar y saludarlos ahí cotorrear la así que tener pendiente más al ratito otra parte que voy a tener un trapo sigue de hecho lo voy a tapar en este justo momento bueno te lo busco pero sí sí lo voy a tapar si lo voy a tapar aquí el problema que había gente aunque no me hayan preguntado como dijo que el vato el problema que había era que el donde quedó donde quedó donde quedó está acá está el problema era esto gente aquí tenía la fuga miren se acuerdan de la fuga que tenía aquí era bien esta placa como va así pues iba por la papa pues nunca la vimos cuenta que aquí estás aquí también ahí está tirando todo el aire por él estaba tirando pues que se va de ayer un pinche ruidajo entonces la mamá tapa por ahí la vamos a poner para trajito le pusimos del talo del tío le trajo una me la me la presto y la que le pusimos pero esta es la que le vamos a poner nosotros mañana o pasado mañana ya calemos para que no vuelva a fugar a fugar aire santiago no mandó 75 200 estrellas muchas gracias cuánto cobro por usar pollos para el norte juli jonathan no pasó ni yo cabrón daniel martín más 200 estrellas el tío carnícola se fue allá está el tío carnícola allá estaba sentadito pinche motor feo dice dice ahí va la manguera del booster de los frenos sí 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 la manguera así ahí vamos a acomodar ya que ya que ya la vamos a acomodar la vamos a meter bien para acá sus dobleces bien para que quede bien acomodadita disidro se quede tío durmiendo en el carro cualquier cosa que se quede el tío durmiendo en el carro simón william garcía compartidos hidro sólo falta algo correr con el que sea y partir culapio dice william si mañana mañana vamos a correr lo mañana si ya lo vamos a correr ahora no se pudo tampoco porque son detallitos gente bien sin chiste que atrasan pero ya habita por lo pronto lo importe que caro prendiera sin falla ya aprendió sin ninguna pinche falla prendido el carro ya se queda prendido solito ya no tiene ninguna falla de este ya mañana nada más se le va a hacer lo de a checar los frenos y no me acuerdo qué detallitos más son puros detallitos ya 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 balines ya cambiar esta manguera acomodarlo de los cambios de la transmisión allá y listo para mañana probar gente mañana sí vamos a probar dice muchas gracias por las estrellas canijos muchas gracias ya no mandaron envía saludos si no ya no mando más dice andrés maldonado muchas gracias por 75 estrellas canijos muchas gracias con estas gratis gente así que no desaprovechen la oportunidad son estas gratis chilín qué tal la presión de aceite si guillermo recibe el muy buena güey muy perdón a la presión de aceite güey en cuanto en cuanto estareo que sube la presión así en putiza algo bien por fin gente también ya jala el tacómetro eso se acuerdan de tacómetro gente que tiene como dos años el pinche tacómetro ese de adorno ahí o ya gente ya jala el tacómetro ya jala al cine tacómetro esta mamá lo vamos a acomodar para que no esté suelto porque se soltó un poquito ahí tú lo vamos a acomodar bien para que no para que quede fijo y pues la neta va por buen camino gente la neta nos ha costado un chingo de trabajo pero ahí va ahí va agarrando la cosa me gusta mucho el sonido del carro me gusta mucho como suena y pues va a quedar algo bien a ver préndelo dice dice germán a ver te lo voy a aprender otra vez gente para los que acaban de llegar te lo voy a aprender otra vez aprovechen para mandar estrellas gente el extinguidor el extinguidor ya ni lo ahí está uno granotote güey ahí está uno granote que tenemos ahí por si las dudas pero ya nos dijo el teléfono cómo aprenderlo o sea que teníamos que echarle un gallito de gasolina para aprenderlo pues no sabíamos ah por ahí lo extinguió pero ahí estaba el extinguidor estaba y a mí te lo guardó pero si tenemos extinguidor gente si tenemos extinguido de todos los todos los este dice danis a bala estrellas gratis quién dijo que son gratis güey son gratis güey son gratis las que son 75 son gratis ya si quieres mandar más pues ya las puedes comprar puede ser no calibrar o no el sanorio no vino sanorio ni mañana ahorita lo calibró el tío lalo el sanorio venía esta mañana dice el tío es una verga con papas lástima que es tan gruñón y bloquea por todos dice germán germán sabe qué dice no te apresures en correrlo si no 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 estoy apresurado no estoy apresurado josé romero por eso es que le dije a mi tío así déjalo ahorita ya le digo mañana le continuamos para que no calmado pues la cosa es calmada jesús sandoval qué buena foto mi copa jesús sandoval isidro ahí está el tubito donde escapaba aire es donde va la manguera del booster si de hecho la manguera guste de aquí está güey aquí está mira pero éste ya tiene la hielo trae en la araña entonces que no me lo vamos a tapar aquí ya lo vamos a tapar no se va a ocupar muchas gracias carlos carlos roberto por los 75 estrellas muchas gracias a mí me salieron 200 gratis a la madre a cabrón eso si no me lo sabía campa raymundo que eran gratis las 200 así no se la sabía nomás 75 si 75 dice ma garcía por favor encéndelo por favor dice ahí va gente para los que van llegando ahí les voy a regalar otra encendida del guango bill listos ahí va pues bien ya no batallo nada ni que le voy a acelerar desde aquí ni quiere me voy a subir desde aquí lo voy a aprender no voy a acelerar le mire mis pies están acá y de aquí lo voy a encender para que vean que ya quedó calibradito carburado bueno falta todavía correrlo a ver cómo funcionar no en la carrera pero ahorita aparentemente iba miren a esta gente aprende al llamado ahí está al llamado gente ahora sí le voy a acelerar un poquito ahí está el tacómetro que nunca jaló gente ahí está miren el tacómetro que nunca jaló ahí está a la verga que perro acelera el güey ahí está gente que les pareció yo opino que se escucha bastante bien y yo pienso que va a jalar muy bien no sé por qué tengo el presentimiento de que bueno tengo mucho tengo muchas ansias por correrlo gente porque porque este porque el carro no está preparado por motor de estos pues el carro está preparado para un motor de este calibre entonces tengo la tengo la sensación de que no sé qué va a suceder gente porque el carro este motor es un motorón y el carro no está adecuado pues no 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 está no tiene suspensión no tiene nada pues pero lo que decía el tío lalo hace rato y el tío cavernáculo que como hicimos el motor para atrás eso va a ayudar mucho a la suspensión gente entonces hay que ver cómo va a reaccionar la suspensión y el carro al momento de correrlo pues porque no 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 este carro gente acuérdense que era un seis cilindros este carro fue hecho para un seis cilindros y le estamos metiendo un ocho cilindros súper pasada de verga sin mover nada pues no hemos movido una suspensión gente no se han cambiado ni amortiguadores ni resorte ni 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 barras ni nada gente entonces el carro fue diseñado para un motor seis cilindros eso para eso fue diseñado no para un pinche motor son de estos entonces pues tengo la tengo la 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 incógnita mañana de ver cómo va a reaccionar el carro cómo va a correr cómo se va a mover arriba y luego lo que me dijo el tío lalo de que este tipo de sistema que se le puso de etanol y todo lo que se le hizo el carro en ningún momento va a perder fuerza me dijo el tío lalo en ningún momento el carro te va a perder fuerza el carro no le el pinche motor no se va no se va a platanar no se va el motor a morir no no el pinche motor va a abrir a raja madre me dijo el tío lalo entonces pues hay que ver eso escucha chingón dios te cuide josé hermendariz muchas gracias claudio luna 75 estrellas muchas gracias oye muy bien de jose ese motor correrá mejor que el bombo vil o que en el infierno alonso no sé esa es la duda que tengo es la duda que tengo isidro ya lo quitamos ya lo quitamos mira que a mí me gusta mucho cómo se mira porque ahora ahora como lea la llanta ya quedó como es ahora sí luce más el las nalgas que le mandé a hacer al al bombo vil dice me gusta el rodado misidro ya no se ve ya no se ve a no te gusta el rodado a no 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 pues pues es de gusto para mí me gusta mucho cómo se mira porque siento que ahora sí se notan las pinches nalgas aparte que aquí no hay si no puedo moverle tanto porque ahí se ocupa que el carro de mejor que que corra bien pues no hay sin si se luce más o no les gusta o no les gusta pues ahí se trata que el carro haga haga bien su jale pues quita los asientos la enay no como lo quita los asientos a mitad me salieron 200 gratis ya te las mandé a pues perfecto gente pues si hay 200 estrellas gratis adelante ya no más tiene que picarle ahí y las que le salgan gratis y salen 50 gratis 75 gratis 200 gratis adelante gente déjense caer la greña a cabo son gratis eso no se lo va a cobrar nunca ya si ustedes quieren comprar pues ya tienen que mandar la información para para que para poder comprar estrellas y no sé cuánto cuestan si 20 pesos 10 pesos no sé dice soy más monstruoso mamastroso roberto rodolfo mendoza se escucha muy bien la verdad guillermo jiménez póngale los los extinguidores porque quedó como avión sí sí se lo voy a poner pompillo si se lo voy a poner güey porque está cabrón ya aguantó el 62 jala macizo de hecho este motor es mucho más potente que el 62 mucho mucho más potente que 62 si este motor güey le ganó al magú güey es con este motor le gané al magú güey que el motor del magú es un pinche motor o no 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 güey imagínense lo que estamos de lo que estamos hablando aquí gente porque el motor del magú es de lo mejor que puede después de ustedes pueden ver es un señor motor son y este motor le ganó entonces y ahora con los arreglos que le hicimos de meterle metanol y de ajustar los contenidos que traía pues es una incógnita de ver cómo va a funcionar el güey quedó pasado de verga y sernán ramírez travieso durón si vas a meter todos los fans atrás cuando corras daniel todos lo que quepan güey checa metro comentario está pasado el lanza alonso manda me lo trabeco porque no lo no lo se me pasó muchas gracias felipe de jesús por las 65 estrellas muchas gracias y el trapo al trapo te lo voy a poner de hecho déjame abro el 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 a poner este mira a poner este trapito gente ya lo sacudimos y luego con este lamenta limpiecito luego tapa el carbo si lo que voy a hacer es lo que voy a hacer ahorita gente voy a hacer un en vivo hasta que llegue a la casa voy a ser un en vivo de la página del isidro por no de la página del bombo y le acuérdense que tenemos una cita todas las noches como eso de las de las cortando aquí no sé te voy a ver ahí vamos a cotorrearla y las preguntas que tengan por ahí lo voy a poder leer con más calma porque ya me pongo la cámara de frente que ya los puedo estar completamente leyendo a esta gente todo un éxito ahí va ahí va poco a poco el wangobill se cierra sesión gente se cierra sesión dice cuando corres compa mañana vamos a calarlo we jonathan rivera yo yo pierson es mucha potencia para las placas donde pusieron la lámina yo pienso que es mucha potencia para las placas que le pusieron las láminas vamos a ver porque se reforzaron jonathan ribera las placas se reforzaron y aparte de que de que lo que ya tenían se reforzó y se reforzó para que no se mueva ahora si hacen ya tijuana con todo ricardo solano ojalá we vamos a ver cómo dejar la suspensión mañana ahí va ahí vamos a ver qué rollo hay que hay que ver eso cómo bajar la suspensión isidro escucha que quedó chingón juan sandoval y hermano préndelo no escuchado cómo quedó queremos ya lo aprendí que kevin ya lo aprendí si quieres que termine el vídeo con eso empecé empecé prende el vídeo que te lo quemas porque te voy a cortar el vídeo para empezarles en el en vivo en la página del bombóvil ahí les voy a comenzar el vídeo para que para que estén bien al pendiente de la página y que quique quiere medina mandó 103 muchas gracias que medina tú crees que no va a vibrar no sé pompillo pavón me han hecho tantas cosas que ya no sé si va a vibrar o no dice aquí en venezuela face no da estrellas gratis pero yo comparto muchas gracias william pero no es suficiente güey la gente que puede mandar estrellas adelante y más porque son gratis las estrellas gente no tienen que comprar si quieren comprar pueden comprar pero si no hay un tal estrellita ahí ahí píquenle y si son gratis mándenlas uno se lo va a cobrar esas porque haces prueba de rodado anterior y actual porque no haces y eso de eso lo voy a hacer es mirar darwin tengo mucho contenido tengo mucho material y si lo voy a hacer eso isidro no le vas a cambiar las llantas de adelante si se lo voy a cambiar david si le voy a meter otras pero eso va a ser después o tal ahorita lo voy a calar con esas y ya después ya le voy a cambiar las llantas para darle una cagoma al tío dice eduardo ahora sí hasta mi comentario mío te estoy ahí se me fue tu comentario estoy siguiendo guillermo jiménez muchas gracias guillermo jiménez josé vázquez ya encontró 75 estrellas muchas gracias muchas gracias jiménez ya contaron tras break saludos de chihuahua todavía no julio esa es otra esa es otra todavía no hemos contado tras break mañana se va a conectar ese pedo josé vázquez cuando te digo estrellas que güey se rió el tío cavernícola este lenchito saludo viejo juan villa mandó 70 estrellas 200 chula de bombos y su perrón gente pues ya está ya les voy a cortar el vídeo mañana nos vemos mañana vamos a ver qué show mañana vamos a ver qué pedo a ver cómo funciona y pues esperemos que que todo vaya bien si con cilindros corría bien con un 8 modificado va a correr como diablo esperemos que si luis antonio sobre todo ver cómo va a recibir este motor el carro que era un 6 cilindros y hacerlo uno shotón como este pues vamos a ver cómo quedó gente nos vemos en un ratito en la página de el bombóvil buenas tardes buenas noches muchas gracias por compartir la gente que mandó estrellas muchísimas gracias adiós